Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte Dios mío que estás en el cielo, bendice te canto de amor Bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo Señor Dios mío que estás en el cielo, bendice te canto de amor Bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo Señor Y yo te alabo, y yo te canto, como no hacerlo Si tú me has dado amor, y yo te alabo, y yo te amo Mi Dios tú eres, todo en mi corazón Y yo te alabo, y yo te canto, como no hacerlo Si tú me has dado amor, y yo te alabo, y yo te amo Mi Dios tú eres, todo en mi corazón Le alabo, le adoro, le río, y a veces lloro Pero él, está conmigo, todos los días, yo no estoy solo Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte, y mi corazón para amarte Desde un bello amanecer Hasta que se ponga el sol, yo alabo, yo alabo, yo alabo, el nombre de Dios Desde un calor, yo alabo, yo alabo, yo alabo, yo alabo, el nombre de Dios Desde un calor, yo alabo, yo alabo, yo alabo, yo alabo, yo alabo, el nombre de Dios En el nombre de Dios Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte, y mi corazón para amarte Mis manos son para amarte Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte, y mi corazón para amarte Mi mano está llena Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abrace bendito será, y al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Mi ojo está lleno de su bendición Mi ojo está lleno de su bendición Y al hermano que vea bendito será, y al hermano que vea bendito será Mi ojo está lleno de su bendición Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte Mis manos son para lavarte, mis pies son para danzarte, mi boca para cantarte y mi corazón para amarte En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta Cantémosle hoy, cantémosle más, cantémosle siempre, cantémosle ya Cantémosle al Señor Cantémosle hoy, cantémosle más, cantémosle siempre, cantémosle ya Cantémosle al Señor En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor, con panderas y guitarra Vamos todos a alabar al Señor, con los huiros y maracas En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte Mi boca para cantarte, y mi corazón para amarte Mis manos son para alabarte, mis pies son para danzarte Mi boca para cantarte y mi corazón para amarte Dios mío que estás en el cielo, bendice te canto de amor Bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo Señor Dios mío que estás en el cielo, bendice te canto de amor Bendice a todos los que quieran vivir en tu gozo Señor Vivir en tu gozo Señor, vivir en tu gozo Señor Oye, ¿pero qué nos quieres decir hombre? A ver, a ver, a ver, ¿todos lo quieren saber? ¡Sí! Entonces todo mundo de pie y que nadie se quede callado Porque hoy vamos a cantar el rey Antes de conocerlo yo no sabía qué hacer Y me hice estas preguntas y hoy las contestaré Antes de conocerlo yo no sabía qué hacer Y me hice estas preguntas y hoy las contestaré Un día estando en casa me puse yo a pensar ¿De cuántos años debo a mi Cristo yo buscar? Un día estando en casa me puse yo a pensar ¿De cuántos años debo a mi Cristo yo buscar? No hay distinción de edades para poder buscarle Para servirle a Cristo en los tiempos de hoy No hay distinción de hoy Para poder buscarle para poder buscarle Para poder buscarle para servirle a Cristo en los tiempos de hoy ¡Por eso! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre vive el joven que alaba al Señor! ¡Qué alegre vive el joven que alaba al Señor! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre los adultos que alaban al Señor! 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 No hay distinción de edades para poder buscarle Para servirle a Cristo en los tiempos de hoy No hay distinción de edades para poder buscarle Para poder buscarle para servirle a Cristo en los tiempos de hoy Ahora niños, jóvenes, adultos ¡Vamos a alabarle al Señor! ¡Palmas conmigo! ¡Qué fiel! ¡Vamos otra vez! ¡Y que nadie se quede sentado! ¡Bien! ¡Ahora con los pies! ¡Bien! ¡Salte si puede! ¡Pero no se me quede sentado! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Ahora le vamos a hacer con nuestra boca! ¡Silbando! ¡Agarre un poquito de aire, hermano! ¡Y alabémosle al Señor! ¡Y ahora vamos a unir las palmas y los pies! ¡Otra vez! ¡Ahora le vamos a alabarle con todo el corazón! ¡Ahora le vamos a alabarle con todo el corazón! ¡Nuestro ser se goza en ti, Señor! ¡Ahora le vamos a alabarle con todo el corazón! ¡Y para que sepas, mi hermano, que para Dios no hay distinción, ni de edades, ni de razas! Un día un jamaiquito me vino a preguntar Oye, chico, si yo posee negrito, también puedo cantar Un día un jamaiquito me vino a preguntar Es que yo posee negrito, también puedo a Cristo buscar No hay distinción de razas para poder buscarle Para alabarle a Cristo en los tiempos de hoy No hay distinción de razas para poder buscarle No hay distinción de razas para poder buscarle Para alabarle a Cristo en los tiempos de hoy ¡Por eso! ¡Que alegre los negritos, que alaban al Señor! 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 No hay distinción de razas para poder buscarle Para alabarle a Cristo en los tiempos de hoy No hay distinción de razas para poder buscarle Para alabarle a Cristo en los tiempos de hoy Y con el calor cristiano que nos une hoy ¡Digámosle al Señor! ¡Que alegre somos todos, que alegre está el Señor! Si vamos siempre unidos, buscando su perdón ¡Que alegre somos todos, que alegre está el Señor! Si vamos siempre unidos, buscando su perdón ¡Que alegre somos todos, que alegre está el Señor! Si todos nos amamos, así será mejor ¡Que alegre somos todos, que alegre está el Señor! ¡Que alegre somos todos, que alegre está el Señor! En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Y en la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta Vamos todos alabar al Señor ¡Companeros y guitarras! ¡Vamos todos alabar al Señor! ¡Companeros y guitarras! Cristo me dijo que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando En el cielo se oye, y en la tierra se canta En el cielo se oye, y en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez, que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez Que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí El Padre está pasando por aquí El Padre está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Y cuando pasa, todo lo transforma Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús está presente, alaba lo que vive Jesús está presente, alaba lo que vive Alábalo, alábalo, alaba lo que vive Alábalo, 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 alábalo que vive Jesús es el Señor, alábalo, alábalo, alábalo Jesús está presente, alábalo, 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 alá Jesús, Hijo de Dios, alábalo que vive Jesús, Hijo de Dios, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús resucitó, alábalo que vive Jesús es el Maestro, alábalo que vive Jesús es el Maestro, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Con un corazón sincero te canto Jesús Yo nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Con un corazón sincero te canto Jesús Eres lo mejor que podría sucederme Y tú mi hermano de que es callado y canta conmigo a Jesús Y tú mi hermano de que es sentado y baila conmigo a Jesús Empieza por mover los pies y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Empieza por mover los pies y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Y los que aman a Cristo den un paso adelante Y los que aman a Cristo den un paso hacia atrás Y los que aman a Cristo que se den una vuelta Y comiencen a bailar Con un corazón sincero te canto Jesús Yo nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Con un corazón sincero te canto Jesús Eres lo mejor que podría sucederme Y tú mi hermano de que es callado y canta conmigo a Jesús Y tú mi hermano de que es callado y canta conmigo a Jesús Empieza por mover los pies y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Empieza por mover los pies y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Y los que aman a Cristo den un paso adelante Y los que aman a Cristo den un paso hacia atrás Y los que aman a Cristo que se den una vuelta Y comiencen a bailar Y los que aman a Cristo den un paso adelante Y los que aman a Cristo den un paso hacia atrás Y los que aman a Cristo que se den una vuelta Y comiencen a bailar ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Y que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Madre de Dios! ¡Viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Que viva, viva María! ¡Madre de Dios! ¡Viva María! ¡Madre de Dios! ¡Viva! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Las mujeres salen a bailar porque lo hacen sensacional Las mujeres salen a bailar porque lo hacen sensacional Su cuerpo se mueve como las palmeras Suave, 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 suavecito Los hombres salen a bailar porque lo hacen sensacional Los hombres salen a bailar porque lo hacen sensacional Su cuerpo se mueve como las palmeras Su cuerpo se mueve como las palmeras Su cuerpo se mueve como las palmeras ¿Cómo? Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Es un río Es la lluvia Es un soplo Es el fuego Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Bajando en ti, cayendo en ti, soplando en ti, ardiendo en ti Bajando en ti, cayendo en ti, soplando en ti, ardiendo en ti Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan Este es el día, aleluya Este es el día, aleluya Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan Este es el día, aleluya Este es el día, aleluya Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando Como un cordero se me predí Saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando Como corderos que me pedí Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Tirando la media vuelta, tirando la media vuelta Y dando la media vuelta, la vuelta entera de la victoria Y dando la media vuelta, tirando la media vuelta Y dando la media vuelta, la vuelta entera de la victoria Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está bautizando Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está bautizando Aquí se canta, aquí se canta Aquí se canta, aquí se ora Se hablaba Cristo a toda hora Aquí se canta, aquí se ora Se hablaba Cristo a toda hora Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también Para la nueva Jerusalén Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Juan dio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Todos unidos alegres cantando Gloria y alabanzas al Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu de amor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu ojo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama con su tierno amor Yo tengo una madre que me ama, me ama, me ama Yo tengo una madre que me ama, la madre de Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes una madre que te ama, te ama, te ama, te ama Tú tienes una madre que te ama, la madre de Jesús Que te ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Esta es la iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia Esta es la iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios ¡Hey! 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 Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Es como un rayo cayendo sobre mí Es como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Es como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Si quieres alabar al Señor Alza tus manos para arriba Si quieres alabar al Señor Alza tus manos para arriba Tenemos que reconocer Que el esquí nos da la vida Tenemos que reconocer Que el esquí nos da la vida Si quieres alabar al Señor Mira al que está a tu lado Si quieres alabar al Señor Mira al que está a tu lado Si le das una palmadita Le quita lo preocupado Si le das una palmadita Le quita lo preocupado Si quieres alabar al Señor Da la mano a tu hermano Si quieres alabar al Señor Da la mano a tu hermano Es un mandamiento nuevo Que el Señor nos ha dejado Es un mandamiento nuevo Que el Señor nos ha dejado Si el Espíritu de Dios No ha tocado tu corazón Yo te pregunto ¿Qué está pasando? Si el Espíritu de Dios No ha tocado tu corazón Yo te pregunto ¿Qué está pasando? Clama a Él y tú verás Y también comprenderás Que el Espíritu de Dios Te está tocando Clama a Él y tú verás Y también comprenderás Que el Espíritu de Dios Te está tocando Te está tocando Te está tocando Te está tocando mi hermano Te está tocando Te está tocando Te está tocando Te está tocando mi hermano Te está tocando Si el Espíritu de Dios no ha tocado tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios no ha tocado tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Clama a Él y tú verás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Clama a Él y tú verás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Te está tocando. Te está tocando, te está tocando mi hermano. Te está tocando. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro como David. Este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, 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 los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, 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 los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Amaría la amo yo, amaría la amo yo, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, el Espíritu de Dios se mueve aquí, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, y los ángeles del cielo alaban al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, por eso le canto, le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios, por eso le canto, le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que sirve a Cristo, no puede estar triste un corazón que sirve a Dios, por eso le canto, le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que sirve a Dios. No puede estar triste un corazón que canta a Cristo, no puede estar triste un corazón que canta a Dios. No puede estar triste un corazón que canta a Dios. No puede estar triste un corazón que canta a Dios. Por eso le canto, le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que canta a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste un corazón que canta Dios. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección, y Jesús le contestó, yo soy la resurrección, Marta. Quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Marta. Quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios, Marta Quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Marta Quita la piedra Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Lázaro Sal de la tumba Lázaro, sal de la tumba Lázaro Sal de la tumba, yo soy la resurrección Lázaro Sal de la tumba Lázaro, sal de la tumba Lázaro Sal de la tumba, yo soy la resurrección Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra, tampoco Pedro No era la sombra, tampoco Pedro Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Pedro Tenía el espíritu del Nazareno El espíritu del Nazareno El espíritu del Nazareno El espíritu del Nazareno Y si le alaba se goza Y si le alabas se goza Y si le aplaudes se goza Y si le aplaudes Y si le bailas se goza Y si le alabas se goza Y si le alabas Y si le alabas se goza Y si le alabas se goza Y si le alabas se goza Y si le canta, se goza, y si le canta, se goza, y si le canta Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir La mano hacia adelante y luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a saludar La mano hacia adelante y luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a saludar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir En pie hacia adelante y luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar El pie hacia adelante y luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor Vamos todos alabar, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Vamos todos alabar, el cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y empezamos a bailar El cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y empezamos a bailar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor Vamos todos alabar, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Vamos todos a aplaudir Audio jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.